Control de lanzamiento. Aquí Houston, listos para el lanzamiento. ¡El reloj está en marcha! Muy bien, chicos. Vamos a la luna. Houston, tenemos un problema. Las actividades están aumentando. La nave se desangra. Calculamos que os quedan menos de 15 minutos de soporte vital en el odio. ¿Cuánto se tarda en activar el módulo lunar? Tres horas siguiendo el manual. No tenemos tanto tiempo. Jamás hemos perdido a un hombre en el espacio y no vamos a perderlo bajo mi manto. Apolo 13. El martes por la noche en la primera.